¿Qué es la Apuesta por la Descarbonización? La Apuesta por la Descarbonización solo podía ser ganadora si digitalizamos las redes inteligentes. Este centro, el Smart Grid Innovation Hub, va a tener una función esencial en esa tarea. Poner al servicio de la transición energética nuevas ideas y soluciones que aceleren su implementación y la hagan más eficiente y más beneficiosa para todos. Es verdad que soñamos este centro juntos y lo soñamos porque ciertamente es bueno para todas y para todos. Es bueno para innovar y es bueno para hacer nuestras empresas mucho más competitivas, hacerlas mejores. Contar con un líder mundial como es Iberdrola, que comparte su visión de futuro y sus proyectos, nos ayuda a la industria a invertir en talento y capital para poder responder a estos retos. Llevamos ya décadas demostrando nuestra empatía, nuestra sensibilidad y nuestro compromiso con estos fines de creación de empleo y bienestar para todos los ciudadanos. bolero bolero en la produccion de empleo bolero 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 Gracias por ver el video.